Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Pero antes quiero mandar un saludo a Manuel Guillermo Yarle quien se unió al canal, muchas gracias amigo por el apoyo, ahora si comencemos Hoy juega la Universidad Católica vs Uricunido por la segunda jornada del Campeonato Nacional 2023 Los cruzados llegan a este encuentro tras golear 0-3 frente a Everton en Villa del Mar Mientras que los torteros vienen de ganar por la mínima diferencia a Coquimbo Unido como locales Este juego está programado para el día sábado 28 de enero a partir de las 8.30 de la noche, horario de Chile El futbolista Luis Abram jugaría en la MLS El defensa peruano no está en los planes del equipo ibérico y jugaría préstamo en club de la liga estadounidense Según informa el periodista argentino César Merlo, el próximo club de Luis Abram sería el Atlanta United de la MLS El mismo que ya tiene negociaciones avanzadas para hacerse de los servicios del peruano Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba Suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video